Carlos Fernando Galán le responde a Gustavo Bolívar tras decir que hice mentiras. Aprovechemos el gran tráfico que genera usted con sus fake news. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo, le respondió a Gustavo Bolívar, el aspirante del pacto histórico, luego de que este último llegara hasta una notaría en las últimas horas y firmara un compromiso de que no frenará la obra del metro en la capital si llega a ser alcalde de la ciudad. Allí dijo que Galán habla con mentiras y que su jefe sería Claudia López, por lo que el candidato del Nuevo Liberalismo le respondió. Hablamos de mentiras, Gustavo. Aprovechemos el gran tráfico que genera usted con sus fake news y le cuento cómo ha sido esta campaña. Mientras ustedes mienten, nosotros trabajamos, aseguró Galán. Galán hizo el recuento de lo que ha hecho durante la campaña electoral. Dijo que el 30 de julio lanzaron su candidatura para cambiar varios temas, entre ellos la seguridad, así como el metro de la ciudad y Galán se comprometió a continuar. Ha sido una campaña emocionante y mientras nos atacan con mentiras, hemos tocado temas fundamentales para el futuro de Bogotá, como el hambre por ejemplo, dijo. Galán también enfatizó que es importante mejorar la situación de las basuras en la capital y recuperar la limpieza, así como que las mujeres se sientan tranquilas. Bogotá camina segura. Es también una apuesta para que las mujeres puedan volver a vestirse como se les dé la gana sin miedo a ser agredidas, ni el transporte público ni en ninguna parte de la ciudad, afirmó el candidato del Nuevo Liberalismo. Galán dijo que hay muchas campañas que han sido destructivas mientras que la de él se había enfocado en construir, y que él ha resaltado los aciertos de los aspirantes que ha tenido la capital en los últimos años. Hemos asistido a casi todos los debates, un número altísimo, pero sobre todo hemos estado muy presentes en la calle, hablando con la gente, siempre a los ojos y con la verdad, afirmó Galán. El candidato destacó que ha subido varios apoyos al expreso Galán, el camión de los apoyos en el que ha anunciado varios de los respaldos que ha logrado en esta campaña. Tomamos una decisión clara, a los ataques respondemos con argumentos, a las mentiras con transparencia. Por eso creamos la bodega de la transparencia donde mostramos la verdad frente a cada ataque, afirmó. Mientras ellos se sienten cómodos compartiendo información que saben que es falsa, nosotros encontramos nuestro sitio en la calle, con la gente. Por eso decidimos cerrar la campaña con un Convénceme Galán masivo, para convencer en tres días al mayor número posible de indecisos, aseguró Galán.